Música 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 Vienen desde la división de acceso, bien Aldo Rocha Bien Aldo Rocha busca la jugada de pared, la devolución Aldo llega, Aldo le pega, gol 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 De la piedra En una jugada de pared González, todavía Carlos, todavía Carlos Busca por donde, ya encontró el espacio Para meter el servicio, muy cortito Allá para Neri, otra vez Carlos Entra, gol Gol de Cunas Mori Gol De los rayados de Monterrey A la final llega Usted complete la frase ¿Quién cree que llegue a la final? Eso es lo que queremos escuchar y además Mándenos una foto, cómo está viviendo el partido Jugada de maestro de Cardona Quedó un poquito largo para favor Pero viene Pachuca Todavía viene Pachuca Empiezan los movimientos Vámonos al otro lado Aparece Urreta ¡Qué barrida! No, bueno, qué barrida Se acaba de mandar Novaretti En ese recentro Y viene la salida de León A velocidad Y aquí está Elías Fue Burdizo el que barrió Fue Burdizo el que barrió Y ahora viene Juan Ezequiel Cuevas En el centro, Mauro Bocelli Mauro ahí arriba Mauro ahí arriba Emanuel García Con una finta Con otra finta Este también es de pierna larga Omar Que sale con este servicio Para el Chuque Mira, qué bien jugó Qué bien jugó Qué bien controló Falta Marcó hasta la segunda ¿Verdad, Toño? Deja Pero se rehace bien Cardona La deja para el flaco Zavala Este encuentra Sánchez Sánchez toma el balón Talonazo para Funes Funes ¡Bolo fuera! ¡No puede ser! El estadio ya estaba de pie Festejando Está en juego el boleto a la final Y sale aquí Pizarro Que sale muy bien Y vámonos con el Chuque Allá va con Magallón En el mano a mano El servicio Pizarro La deja el disparo ¡Uy! Qué atajada con el pie de William Oye Qué atajada Haciendo la pelota pequeñita Combinando correctamente Otra vez Cardona Cardona la tiene Qué recorte El colombiano El disparo ¡Ay! ¡Hugo! ¡Hugo! Haciéndose importante en la noche Entra caliente El gringo tiene el balón Se abre Cracktona Ya recibe el colombiano La pelota Devuelve para Castillo Pol Aguilar va a la marca El gringo trata de dar la vuelta Se quitó la marca Siga la jugada El gringo centro Remate de Funes Mori Que no llega La pelota La pelota está en saque de meta Para el América Eric Fischer Eso está tremendo En ese estadio Es correcta El servicio Otra vez para el Chucky Otra vez la misma Por el centro Jara Se quitó Navarro ¡El disparo! Fuera Acabó siendo Ni disparo Ni servicio Y el balón se va Pero es una pesadilla El Chucky por ahí Lo va a soñar Fernando Navarro Sí Le pierde la marca ¡Gracias!